Bien, chicos, el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca del diccionario. Aquí nos dice que el diccionario es una obra de consulta de palabras, términos que se encuentran generalmente ordenados alfabéticamente, ¿ya? Dice, la disciplina, un momento por favor. Ya, dice, la disciplina que se encarga de elaborar diccionarios de léxicografía, ¿no? Dice la información que se proporciona y varía según el tipo de diccionario del que se trata, ¿no? Ya que hay diferentes tipos de diccionarios. ¿Ustedes cuáles saben? La Wikipedia. Diferentes tipos de diccionarios. Por ejemplo, español, ¿de qué más? Inglés. Inglés. ¿Qué más? Inglés. Ya. Entonces, hay diferentes tipos de diccionarios que se hablan de diferentes también lenguas, ¿no? Se le denomina. Pero aquí nosotros vamos a aprender que existen estos tipos de diccionarios, ¿no? De lengua. ¿Qué quiere decir con ello, no? Que se explica brevemente el significado de las palabras de una lengua y se proporciona al mismo tiempo los datos principales gramaticales, como el género de las palabras, masculino, femenino o neutro, o ya sea plural. Etimológicos. Etimológicos. Son diccionarios en los que se facilita información sobre el origen de las palabras de una determinada lengua, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente. El diccionario más prestigioso que es el Oxford English Dictionary, ¿no, chicos? Entonces, también tenemos el diccionario de sinónimos y antónimos. Nos dice que en estos diccionarios se relacionan palabras de significado similar o opuesto, ¿no? Para facilitar la elección de esta CIC, redactar textos. Los más sencillos se limitan a dar una lista de palabras para cada entrada. Para algunos más completos indican, además, diferencias de matriz con las palabras buscadas, ¿no? Sin llegar a un textauro, nos dice. También encontramos el idioma, ¿no? Que son diccionarios que se indican las palabras equivalentes en otro idioma, ¿no? O también en otros idiomas. Nos dice que es habitual encontrar este tipo de diccionarios en un mismo punto, ¿no? Con el idioma inverso, de tal forma que puedan consultarse las palabras de ambos idiomas, ¿ya? También aquí nos indica que hay especializados. Nos dicen, estos diccionarios están dedicados a palabras o términos que pertenecen a un campo determinado. Como, por ejemplo, jardinería, ¿no? Pesos y medidas o abreviaturas y proporcionan una breve información del significado de tales palabras. Con términos que pueden ser también diccionarios de idiomas en los que se indica la traducción a otra lengua u otras lenguas, ¿no? Entonces, chicos, nosotros el día de hoy hemos aprendido acerca del diccionario. ¿Qué podría, para qué sirve el diccionario? ¿Qué podríamos decir que el diccionario, qué es? Es para buscar el significado. Es para buscar el significado de las palabras. ¿Y ustedes por qué creen que es importante tener un diccionario? Ya sea en casa, en el colegio, ¿por qué creen que es importante? Porque con los diccionarios podemos buscar palabras que nos pueden ayudar en la tarea. Ya, pueden encontrar el significado de palabras que nosotros desconocemos. ¿Ya? Dime, Fabricio. Dime, ya, se olvidó Fabricio. Entonces, también el día de hoy hemos aprendido que hay diccionarios de diferentes. ¿Y cuáles son estos? El inglés. El inglés, el ruso, ¿qué más? Sí, no. ¿Qué más? El italiano. Ya, pero ¿qué más? Aparte de los idiomas. Muy bien, el de sinónimos y antónimos. ¿Y para qué sería importante tener un diccionario de sinónimos y antónimos? Para saber las palabras. ¿Para saber palabras? Para saber palabras. Muy bien. Compuestas, ¿no? También saber cuál es el antónimo de cada palabra, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros tener un diccionario y también buscar las palabras de una manera adecuada. Por ejemplo, si yo tengo una palabra que comienza con la B y la busco en la V, ¿estará bien? No. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar las palabras. Entonces, hay que estar atentos siempre al momento de realizar algún tipo de búsqueda en el diccionario. ¿Ya, chicos? Y también algo muy importante es que en el diccionario está de manera alfabética, ¿no? Entonces, es importante también tener conocimiento, un conocimiento preciso del diccionario y también conocimiento en cuanto a qué, a la B, C, Dario, ¿para qué? Para que de esta manera nos permita encontrar rápidamente las palabras que nosotros desconocemos. Dime. El diccionario también tiene dos formas. Dos formas. Diccionario simple. Muy bien, el diccionario simple. Simplemente se dice las palabras. Muy bien. El diccionario concreto que te dice las palabras y sus significados. Muy bien. Entonces, también hay diferentes tipos de diccionarios. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, me alegra mucho que la explicación del día de hoy les haya servido y sobre todo hayamos aprendido mucho. A ver. A ver. A ver. A ver.